Inventarios de afuera Hace daño sentir tanta hipocresía Palabras vacías, palabras que desesperan Mi mundo es tu mundo Lo crea mi amor y tu rencor Despertaré cuando te vayas en la agonía Despertaré de madrugada Trazando pensamientos que se olvidan Despertaré cuando te vayas en mi agonía Despertaré entre los silencios Que van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando una nostalgia Con la que no había nacido Pero aún me quedan fuerzas pa' vivir Sin ti Sin ti Lo que me quieras sentir Dilo con respeto No te dejes llevar por un ansioso deseo Hace daño sentir la ley del egoísmo Mezclada con la ambición y pocas dosis de talento Mi tiempo es tu tiempo Tu orgullo Alimenta mi pasión Despertaré cuando te vayas en la agonía Despertaré de madrugada Despertaré de madrugada Trazando pensamientos que se olvidan Despertaré cuando te vayas en mi agonía Despertaré entre los silencios Que van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando una nostalgia Con la que no había nacido No me quedan fuerzas pa' vivir Te encuentro Mis versos Me quemas La piel y el corazón Te encuentro En oasis Y sin desiertos Te busco Con brújulas de amor Despertaré cuando te vayas en la agonía Despertaré entre los silencios Que van matando mi esperanza Van tejiendo los suspiros Van creando una nostalgia Con la que no había nacido Pero me quedan fuerzas pa' vivir Sin ti Sin ti Me quedan fuerzas pa' vivir Sin ti No, 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 no No, no, no No.